Valeria Martínez, comienza el cuestionario, recuerden, jubilados y pensionados, info arroba jubilarseol.com Primera de las preguntas que nos han llegado, dice, hola, buen día, por favor, necesito que me diga si es necesario llevar los certificados y recibos de todos los empleadores al momento de iniciar ante ANSES mi trámite jubilatorio. Muchas gracias, dice Ani. En realidad no es necesario llevarlo siempre y cuando en la planilla de ANSES consten todos los años trabajados, es decir, una persona que trabajó en cinco empresas figura en la planilla de ANSES, no los tiene que llevar. Pero en el caso de que alguna tanilla demuestre que hay algún empleador que no figura, que generalmente se da en los tiempos más antiguos, es decir, estamos hablando en aquella época del 94 para atrás, ahí sí deberían llevar las certificaciones y toda prueba que pueda demostrar que uno trabajó para ese empleador. ¿Y si esa empresa, por ejemplo, no existe más? Si no existe más, justamente, a ver, si existe va a tener que ir a la empresa y solicitarlo. Si no existe o está en quiebra, va a presentar toda la documentación probatoria que demuestre que trabajó y que le hicieron los aportes. Muy bien, tenemos más preguntas. Hola, soy Elsa de Temperley. ¿Cómo le va, Elsa? Gracias por acompañarnos. Quería saber de esta nueva medida en cuanto a los juicios de reajuste. ¿Nos puede decir cuál será ahora el tiempo de espera para poder cobrar lo que ANSES hace rato nos está reteniendo? Yo ya tengo 77 años, mirá vos, y quisiera disfrutar lo que tanto me gané con el trabajo, dice Elsa. Entonces... Mirá, Claudio, la realidad es que el tiempo hoy promedio estamos hablando de 5 años. Se supone que con la distribución a los tribunales de las causas va a ser mucho menos, pero no podemos darle un tiempo. Sería realmente un poco... Serio. Serio que yo le pueda dar un tiempo. Sí se supone que al haber menos causas los jueces van a tener más disponibilidad para tratarlas en más rapidez y así la gente empezará a cobrar mucho más rápido. También recordemos que lo que se está diciendo es que ANSES no apele a la Cámara para que no vaya directamente a la Corte y así puedan cobrar más rápido y puedan justamente una persona que inició un juicio pueda disfrutarlo de ella y no sus nietos. Tiene, claro. Tiene 77 años esta mujer. Totalmente. Última pregunta por el momento. Dice, hola, mi consulta es la siguiente. Yo estoy viviendo en Recoleta, pero en dos meses me mudo a Mendoza por trabajo. La pregunta es, ¿dónde quedará mi trámite de reajuste? ¿En qué tribunal? Desde ya, muchas gracias, nos dice Jorge. Bueno, hasta ahora obviamente los trámites estaban acá en Capital Federal. Al mudarse, si va a ser en forma definitiva, el trámite... Hay dos posibilidades. Si la persona no hace ningún cambio de domicilio, es decir, si no le informa al Tribunal de Seguridad Social en el juzgado que lleva el trámite que se mudó, va a seguir estando acá en Capital Federal porque no va a haber un cambio de tribunal. En caso de que notifique que se va a erradicar en Mendoza, obviamente por una cuestión de domicilio, ese trámite va a continuar en el otro tribunal y no acá donde era llevado. Muy bien. Muchas gracias, Valeria. Completísimo, como siempre. Ahí abajo aparece el teléfono también y la página web. Gracias, Valeria. Bueno.